Salte Go Si no estas bailando con ella salte Y Yandel Si no estas peleando con ella salte Luli Si no estas bailando con ella salte El nuevo victoria El mas flado Para hacerle Rakatam, Rakatam Si se me pega voy a darle Rakatam, Rakatam Esta noche quiero hacerle Rakatam, Rakatam Si se me pega voy a darle Rakatam, Rakatam Eh, me toca a mi Rampi tu, llego el flotu No contente para el No contente para tu No me hubo, apagale la luz No me hubo, acelera la luz Que te viste, te viga Dos amigas, por callar la barriga Por coger la vejiga El culipateo Que te viste, te viste, te viste Para hacerle Rakatam, Rakatam Si se me pega voy a darle Rakatam, Rakatam Esta noche quiero hacerle Rakatam, Rakatam Si se me pega voy a darle Rakatam, Rakatam Eh, Nelly ¡Nelly! ¡Los vamos! La vida que no hiciste jale por el pueblo Dígalo Papi dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Dígalo Papi dame lo que quiero Dígalo Cielo Ese trago Ese trago le hace fuerte a hielo Dígalo Pues tenga lo suyo Sin orgullo Yo tengo el amo Pues se capullo Papi es el culpullo Yo sé lo que es tuyo Uhhh Rakatam, Rakatam Si se me pega voy a darle Rakatam, Rakatam Esta noche quiero hacerle Rakatam, Rakatam Si se me pega voy a darle Rakatam, Rakatam Eh Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes El tubo de la historia W El sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Maflo 2 El que para venta Este es el con el que lo supere Mandando la liga El alma secreta Sin miedo Nelly Maflo 2 W el sobreviviente Con Yandel El tubo dinámico Puede Tal중 Puede Si Quierta No Paso 20 Tom Sarván Si Toma Coordinadora Vile